Ha empezado ya la tamborrada de chiquis, estamos yendo por las diferentes lonjas de cada cuadrilla en Basauri, donde tienen preparada una merendola para los más pequeños. Vámonos con ellos. ¿Qué tal os lo estáis pasando? Bien. Cuéntanos dónde habéis estado. En el Logueta. ¿Y hasta dónde vais a ir? Hasta la Layak. ¿Y qué habéis merendado? A ver, cuéntame. Pues chuches. ¿Solo chuches? Sí. ¿Nada más? Bueno, bocatas también. Bien. ¿Cuánto habéis ensayado para esta tamborrada? Pues no mucho. Pero os he visto animar mucho, ¿eh? Sí. ¿Habéis merendado bien? Sí. ¿Qué habéis merendado? Chuches. Bueno, mira, los chuches y ayer habíamos merendado pisa. Basauri es tan pequeño que no se ve en el mapa, pero bebiendo vino lo conoce hasta el papa. Va al pirulao, va al pirulao, vos seis aspí, vos seis aspí. Euskal, Lula, mirado así, mirado así. ¡Gracias!